La Patrulla Aérea Civil de Antioquia y la Fundación Santiago Corazón, con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio y la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez con la gestión de PECA Venturas, realizaron una brigada de pediatría, nutrición y cardiología pediátrica en el municipio. Desde el año 2020 venimos trabajando con la Patrulla Aérea Colombiana en unos procesos de ayudas al municipio de Urrao. Con la Secretaría de Salud, el hospital, la Patrulla Aérea Santiago Corazón, se hizo esta gran brigada de salud para el municipio. Tres grandes especialidades como lo es nutrición, pediatría y cardiopediatría, ya que se beneficia gran parte de nuestra población de primera infancia en todos estos temas de interés para nuestra población urraeña. La Patrulla Aérea Civil de Antioquia es una entidad sin ánimo de lucro. Llevamos 58 años trabajando en la salud, llevando salud a las regiones más apartadas y a la gente más pobre de todos los departamentos de Colombia. Esto es una jornada y una actividad muy linda, nos gusta mucho personalmente y a mí me encanta este trabajo. La gente muy contenta, muy buena convocatoria, las familias muy contentas y lo bueno es que todo esto se trae para el municipio para que pueda avanzar, ya que estos procesos son muy difíciles traerlos al municipio, los especialistas en estas áreas, el municipio es muy difícil que cuente con ellas. Más de 300 citas fueron realizadas, principalmente con especialistas médicos, una gran unión de diferentes instituciones que hicieron posible esta maravillosa jornada para la salud de los más chicos.